En esta segunda parte del tutorial sobre cómo pintar una Dalia con acuarela vamos a intensificar las sombras que vimos antes en los pétalos con una mezcla de gran sal y salina de este rojo que venimos utilizando y una pizca muy pequeña de índigo. Me voy a centrar en ciertos pétalos para dar esta sombra y una vez que pinto con este color, limpio el pincel, lo cargo con agua y lo esparzo sobre la zona más clara, pero sin cubrir por completo las capas anteriores. Lo que hago en este paso es marcar bien este doblez. Lo que me va a permitir esta nueva capa de acuarela es la distinción entre los pétalos de la Dalia, así como la intensificación de los distintos niveles en los que se encuentran esos pétalos a la vista. Vamos a otorgarle mayor realismo a nuestra flor, mayor detalle y lograr así una composición botánica con mayor valor. Sigo intensificando, aquellos pétalos que elegí tendrían mayor oscuridad. Y luego fundo este color con el pincel solo cargado con agua. Siempre reservo las capas anteriores, ven como lo fundo sin extenderlo demasiado. En esta flor es muy importante ir salteando los pétalos para evitar que la acuarela que pusimos en uno no se esparza al siguiente en el que coloquemos agua. También es importante el conservar siempre la gama de los colores. Por eso es que no mezclo solo gran sal y harina con índigo, sino que también le agrego este rojo que utilizamos desde la base de nuestra flor. Con la base de nuestra flor me refiero a las primeras capas que les dimos a esos pétalos. Lo que también es importante es que mantengan los bordes de cada uno de sus pétalos lo más perfectos posible. Como pueden ver los pétalos que están ahora debajo de mi mano no tienen los bordes perfectos. Eso vamos a arreglarlo. Estas acuarelas de Winsor & Newton tienen la capacidad de permitirnos el arreglar esos detalles una vez que las mismas se encuentran secas. Porque si bien no tienen ningún efecto tiza y si yo paso el dedo por arriba de alguno de los pétalos no me lo pinta, sigue siendo posible pasar agua sobre la acuarela perfectamente seca y ésta reaccionará a esa dilución que pretendo hacer. Ven como van resaltando los pétalos de más adelante que quedan en tonos más claros y como van oscureciéndose los detrás. Así vamos determinando el volumen y la juxtaposición de pétalos en nuestra flor. Si entiendo que en ciertos pétalos donde ya apliqué pigmento es necesario seguir intensificando, puedo dejar secar apenas y seguir trabajando con la técnica de húmedo sobre húmedo, agregando más color sobre ese tono oscuro que ya estuve pintando, como ahí por ejemplo en este pétalo. Voy a dedicarme ahora a pintar ciertos dobleces porque las valles se caracterizan por esta cuestión. Por eso marco una zona oscura pegada a esa parte del pétalo que se va a proyectar sobre mi pétalo en general. Y luego marco una zona de sombra en el borde exterior de ese doblez, dejando una zona de iluminación entre una y otras zonas de sombra. En este pétalo lo van a poder observar con total claridad. Aprovecho la punta fina de mi pincel y luego esfumo este color que coloco con mucha delicadeza y apenas un poco de agua. Ahora sombreo por afuera y así nos queda perfectamente marcado el doblez de nuestro pétalo. Siempre tengo que utilizar un color intenso para que ese doblez quede realmente marcado en la sombra que estoy pintando. Nunca utilizo el pigmento puro, siempre preparado en una paleta, diluyo con agua porque lo que quiero lograr no es una base... como lo haríamos con un acrílico por ejemplo, sino que estamos trabajando con acuarela y quiero transparencias. Porque esto es lo que me va a asegurar el estar logrando una verdadera acuarela. Si yo pinto con colores planos estoy llegando a la técnica de Gaulle, pero no a la acuarela. Sigo dando sombras y luces donde lo considero necesario y perfecciono los bordes de mis pétalos. Con los mismos tonos con los que vengo trabajando, bien aguados o bien fílvidos. Marco otro doblez del pétalo. Las dalias se caracterizan justamente por tener unos pétalos carnosos que muchas veces presentan estos dobleces. Por eso es que los estamos pintando. Igualmente hay distintas variedades de dalia, infinidad de colores. Al momento en que va secando nuestra acuarela vamos viendo cómo es que esos colores que estuvimos pintando van a ir apareciendo sobre el papel. Por eso mientras van dejando secar van a ir observando las zonas en las que sigue haciendo falta intensificar. El color que vemos en la paleta y el color que vemos al principio en el que comenzamos a trabajar sobre el papel no va a ser el mismo tono que obtengamos una vez seco. Ahora estoy utilizando este tono para trabajar con el centro de nuestra dalia. El tono es Guttagamba. Doy primero una base. En el vídeo se ve más intenso de lo que en realidad es. No es tan flúor. Es más bien una mezcla entre un amarillo de cadmio y un ocre. Con el mismo tono pero más intenso, esta es la paleta con la que vengo trabajando. Voy a dar detalles sobre esta base y cuando todavía no está seco para marcar relieve en mi centro de la dalia. Intensifico con el mismo tono y ahora con el tono alizarina voy a realizar el centro del centro. Así vamos a finalizar nuestra dalia, la flor. En los vídeos siguientes van a tener cómo vamos a pintar las hojas y los tallos de la misma. ¡Gracias! ¡Gracias!